Todo preparado, secretario Andrada, para lo que va a ser la primera noche de este día viernes 5, lo que es Navidad de los Cerros. Hola Daniel, buenos días a usted. Feliz año para usted y toda su audiencia. Sí, así es, ya en la víspera de lo que va a ser la 48 edición de la Navidad de los Cerros. Un evento muy esperado por los chilesiteños, un evento que lo deseamos mucho y para nosotros en nuestro segundo año. Con mucha expectativa, todo preparado, nosotros dispusimos que el día cero del evento era el día de anoche, entonces nosotros dejamos todo listo para que hoy esté todo en condiciones y ultimar detalles, básicamente que es en los vallados, todas las cuestiones técnicas de último momento, culminaron con los camarines y eso. Pero ya todo dispuesto, predispuesto para que la Navidad de los Cerros chilesiteños sea una vez más el broche de oro de las acciones que se hacen con respecto al turismo de eventos. Es el inicio también de los grandes festivales en la provincia de Las Ríos, así que mucha expectativa. Todos dispuestos, ¿no? Con innovación este año, en lo que es sonido, lo que es iluminación, en las propuestas de una escena. Un poco organizado con el tema de los ranchos, por la estética también que ellos van a montar para esto. Así que bueno, contentos por eso, contentos porque hay una gran aceptación. Y bueno, nada más que felicitar a todos los que hacen parte de esto, especialmente a Silvia, nuestra intendenta, quien decide como política de Estado llevar adelante esto, junto a un gobierno provincial que acompaña este tipo de acciones. Así que bueno, hoy, en la víspera de lo que va a ser la primera noche de la Navidad de los Cerros. Vemos que está la gente de la policía, de defensa civil, de la parte de Cerro de Salud, con su titular, el doctor Daniel Palacio, para lo que hace también la seguridad, no solamente en la parte policial, sino también la seguridad en la parte médica. ¿Puede ser así? Sí, sí, tenemos un operativo montado que se basa en tres partes. Una, lo que es el cerro y todos los actores principales, allá en la significación. Otra, lo que es el público que está afuera, en los alrededores, y todos los que están adentro. Eso entre protección civil, policía y, bueno, un organismo privado, que también recurrimos a un organismo privado para no resentir la salud pública, ¿no? De todos modos, colabora con nosotros en las afueras, pero eso también lo tenemos en cuenta. Así que, bueno, la idea, como le decía, trabajar con un tiempo de atención, con un protocolo de seguridad, con todo el predispuesto, no va a pasar nada, pero estamos preparados por cualquier eventualidad. Menos de un mes o un mes estamos aproximadamente, lo que va a ser, ya tienen prevista la noche de los corzos, que tiene que ser antes del 19 de febrero. Sí, 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 la fecha de corzos será entre el 4 y el 11 de febrero. O sea que estamos en un mes ya, en un mes. Sí, sí, 4 primeros topamientos, 11 el segundo, 5, 6, 7, carnavales grandes, 9 y 10 carnavales chicos. En esta semana serían los corzos, después va a haber otras actividades más, pero ya lo vamos a ir a lucidar con tiempo y forma. Pero sí, sí, ya está todo después. También estamos trabajando en la logística de lo que va a ser los corzos, también en el tiempo de anticipación, para mejorar todas estas cuestiones y generar lo que venimos hablando hace un tiempo, ¿no? La jerarquización de este tipo de cosas, ya que trascienden nuestras barreras, ya no es solamente para nosotros, sino que hay mucha gente que viene a ver este tipo de cosas. Bueno, y tenemos que demostrarle a esa gente que los chilesisteños somos capaces de hacer cosas importantes.